Si queréis plata de Destiny 2, Aoya tiene los mejores precios y tenéis un link abajo en la descripción. Para empezar, la semana que viene en Destiny es la última semana de la temporada. Obtén tus recompensas de las recompensas de Bungie, el pase de temporada Lord Shaxx, el Noda y el Sirviente Simbionte antes de que termine la temporada, el 24, además de entregar las fichas de la vanguardia que ya no serán útiles la próxima temporada. El ocaso será el de Saber Caído y también tendremos enfrentamiento en cuanto al modo de crisol de esa semana. Pasando a Chur, esta semana lo encontraréis en la zona muerta europea, más específicamente junto a Bahía del Viento. Aterrizáis aquí o subís a las colinas de aquí, si es que sois nuevos, y ahí lo encontraréis. Para empezar, nos ha traído Lente de Prometeo. No está mal, no está OP tampoco. Luego tenemos Graviton rescindido a 66. La verdad que este merece la pena. No es que sea de los mejores exóticos, pero a 66 son muy buenos estados y está bien el exótico. Tenemos Sintoceps, que esperaba de hace tiempo, pero esta vez han venido con 61 de estados. Tengo mejores personalmente, pero si no tenéis este exótico es uno muy recomendado. Los estados en particular no destacan mucho esta semana, pero están bien. Y finalmente tenemos Víspera de Radio para Hechiceros con 63 de estados total. No es de los que más me gustan, aunque hice un vídeo dedicado a este exótico porque se le puede sacar partido a su ventaja exótica. Pero bueno, no es que me sorprenda mucho esta semana. El mejor vendría a ser este, seguido de este. Si no lo tenéis, definitivamente hacéos con este. Es muy bueno para titanes, tanto para PvE como para PvP, en mi opinión. Sobre todo PvP. Y bueno, eso es todo en cuanto a Chur. Pasando al mapa de las pruebas de Osiris este fin de semana. Enseguida os lo muestro en partidas privadas para que veáis cuáles exactamente, que no haya duda. Y también os recuerdo que abajo en la descripción tendréis todos los detalles sobre cuáles son las recompensas de las pruebas este fin de semana. Por cierto, el mapa es este que veis de fondo en pantalla. Valle infinito. Como os digo, en la descripción tendréis las recompensas de las victorias. Tres victorias, cinco victorias, siete victorias e impecable puesto abajo en la descripción. Dicho eso, atentos a las noticias de más tarde porque sí, tendremos noticias. Y checaos los otros vídeos si es que los habéis perdido. Vale, y atentos porque ya la próxima semana es la última semana, como hemos dicho. Así que, en serio, se vienen cosas. Y sí, yo también tengo algún secretillo por ahí. Ya os lo he dicho, solo que, como os he dicho, no puedo decir nada sobre ello. Solo que antes del 24 sabréis a lo que me refiero y que os va a volar, ¿vale? Así que atentos a eso. Dicho eso, bendiciones, buen fin de semana, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.